La gente es la que manda. Veníamos a hacer un banderazo para pavimentar una calle, pero nosotros vamos a hacer lo que la gente nos pida. Si la gente nos dice que esta obra que nosotros proyectamos, que hay que corregirla o hay que cambiarla por alguna otra cuestión que es de extrema urgencia o que la comunidad considera que es necesaria, nosotros vamos a corregir. Al final del día, este banderazo que se iba a dar se convirtió en un recorrido que además es sano y es correcto porque hay participación de la gente, hay participación de la ciudadanía. Eso es al final del día lo importante. Nosotros no somos un gobierno cerrado, no somos un gobierno que se aferre a hacer las cosas sin sentido o sin razón. Lo que queremos es precisamente que haya ese involucramiento entre la ciudadanía y el gobierno. Y si algo tenemos que corregir, lo vamos a hacer. Entonces, ¿este recorrido qué nos da? Pues para revisar temas de drenaje, tema de agua, tema de un cambio en el trazo del reencarpetado que se tiene pensado hacer. ¿Por qué? Porque la gente es lo que nos está pidiendo. Sobre todo las orillas de Cautitlán, Santa María, San Mateo, que es la parte en donde yo estoy más interesado porque pareciera que aquí no hay progreso, que aquí es un Cautitlán abandonado, es un Cautitlán que ha sido hasta cierto punto discriminado de lo que es el crecimiento y de lo que es el desarrollo urbano que se requiere ya en toda esta zona. Cautitlán fue aceptado para revisar los programas que tiene CEDATU y poderlos bajar al municipio, porque no todo es con recursos propios, con recursos municipales, sino tenemos que agarrarnos de todos los recursos federales en función de los programas que hay. Lo que CEDATU nos ha estado diciendo que es el Machero, la Laguna, el Chopo, la Venecia, toda esta zona que corre de San Mateo hacia Santa María, que digamos son las zonas en las cuales vamos a poder estar haciendo algunas obras y bajando recursos federales, solo por mencionarte algunas. Nosotros tenemos un plan de desarrollo municipal, en función de eso es que lo estamos haciendo, por eso venimos a esta parte de la laguna, aquí en Cautitlán, para reencarpetar un poco más de un kilómetro, doscientos metros. Pero ahorita con la corrección que vamos a hacer de línea, es la misma cantidad, pero lo único que hacemos es que en una parte de todo el proyecto, hablamos de un 40% del proyecto, se va a corregir el trazado. Gracias. 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 Gracias.